Soy el doctor Eliseo Baño-Galván, soy el director médico del Servicio de Resonancia Magnética ITAC del Hospital Nuestra Señora del Rosario en Madrid. Yo soy Eliseo Baño, el padre del radiólogo Eliseo Baño, soy profesor emérito de la Universidad Complutense y he estado muchos años como jefe del Servicio de Física Médica del Hospital Clínico San Carlos y también representando a España en algunos comités europeos. Bueno, a mí el pasado de la radiología lo que me inspira es admiración. Yo creo que los inicios siempre son difíciles y requería en el pasado la radiología un alto grado de sospecha para hacer diagnósticos. A mí me sigue maravillando el aire que tenían los radiólogos mis maestros cuando diagnosticaban entidades con radiología simple, por ejemplo el ilio biliar como eran capaces de dar con un diagnóstico preciso que explicaba la situación clínica de los pacientes o mismamente las múltiples radiografías que se hacían de las proyecciones de mastoides, que es algo que para los radiólogos de hoy día no sé, es completamente desconocido, un misterio y que le daba a la especialidad un halo de misterio y de magos que bueno, pues por eso se llamó rayos X, ¿no? El rayo misterioso y la verdad es que pues merece toda nuestra admiración. Sin embargo, yo creo que estaba un poco estigmatizada la especialidad por el tema del uso de las radiaciones ionizantes. Es un poco la parte mala de la balanza que hemos tenido siempre y la que nos ha pesado. El pasado de la radiología ha tenido muy poco que ver con la protección radiológica, pero daros cuenta que los radiólogos, que es la parte central o una de las partes importantes, no tenían formación en protección radiológica en esa época. Los equipos de rayos X no tenían ningún tipo de control de calidad, no se registraban ni se medían las dosis a los pacientes, no se daba prácticamente información al paciente y todo eso hubo que empezar a hacerlo en España porque ya hubo una directiva europea que nos obligaba a hacerlo. El presente de la radiología a mí lo que me inspira es velocidad. Velocidad porque se está avanzando muy rápido los conocimientos científicos y velocidad porque la industria insiste con razón en hacer las adquisiciones más rápidas, más veloces por comodidad de los pacientes. Uno de los ejemplos es el TAC coronario que se adquiere en un solo latido y que ya está ampliamente disponible en el presente, es una clara realidad, o la resonancia magnética que gracias a la inteligencia artificial es capaz de realizar estudios rutinarios en menos de siete minutos. La verdad es que ha avanzado mucho, sin embargo, tiene la contrabalanza, la contraprestación de que nos falta formación, de que se avanza tan rápido que muchos radiólogos no tenemos toda la formación de todos estos avances y también creo que la formación en protección radiológica quizás pudiera ser hoy día todavía mejorable. Hay radiólogos que no tienen 100% claro el concepto del DLP o el concepto de la dosis efectiva o incluso no saben los valores promedio o normales que dan sus equipos. Pero se ha hecho un salto sustancial. Tres pilares en la práctica de la radiología que es el radiólogo, que son los equipos y que son los pacientes. Europa acaba de publicar, bueno no acaba, ya fue en el año 2013-2014, pero tenemos una nueva directiva en el que Europa ha sido líder en el mundo en temas de protección radiológica del paciente y al paciente hay que informarlo, pero informarle sobre los pequeños riesgos de las radiaciones, pero como tú bien dices, al radiología hay que formarlo. Tú ya tuviste o vuestra generación ya tuvo el privilegio de tener una cierta formación al principio, pero la formación tiene que ser continua porque hay mucha tecnología y de alguna forma no siempre se conoce bien la tecnología. Y después los equipos, ya tenemos un protocolo español de control de calidad en diagnóstico, los equipos se controlan correctamente. Ahora cuando a un paciente le das esa cantidad de radiación que decís en tomografía computarizada, el producto de su longitud, eso se ha medido, se ha validado y lo que se le dice, existen detrás una serie de pruebas que permiten confrontarlo y que permiten de alguna forma decir que esa cifra es correcta. Para mí el futuro de la radiología inspira capacidad. Creo que va a haber un cambio disruptivo gracias a la inteligencia artificial y a la radiómica. Vamos a ser capaces de diagnosticar entidades que ahora no nos las podemos ni imaginar. ¿Por qué? Porque el ojo humano todavía no sabe verlas y es lo que vamos a ganar con esta nueva tecnología. No solo vamos a diagnosticar nuevas entidades, sino que probablemente vamos a ir más allá y a diagnosticar situaciones. Vamos a ser capaces de decir si un tumor va a responder a una pauta concreta de inmunoterapia o incluso el pronóstico de ese determinado paciente. La verdad es que no va a tener nada que ver con la radiología que conocemos ahora. Nos vamos a integrar en equipos multidisciplinares para decidir sobre qué conjunto de biomarcadores hacemos a cada paciente o en cada situación estableciendo unos protocolos y la velocidad de de progreso de la tecnología va a acelerarse todavía mucho más. Al final trabajaremos en conjunto con los clínicos, con nuestros técnicos y por supuesto con los físicos para seguir mejorando la formación y optimizando los protocolos. ¿Qué opinas tú? ¿Qué tareas tenemos pendientes para el futuro? Evidentemente incorporar a los físicos en esos equipos de trabajo es fundamental. España ya creó la especialidad sanitaria y el radiofísico hospitalario. La directiva europea lo incorpora en muchas de las labores tanto en imagen como en técnicas de terapia pero que de alguna forma el trabajo multidisciplinar con el radiólogo, con los técnicos de imagen, con los radiofísicos tiene que estar presente. Que llega la nueva tecnología por supuesto, pero la nueva tecnología es un reto también para vosotros como radiólogos, para nosotros como físicos o como radiofísicos porque tenemos que aprenderla, tenemos que entenderla y tenemos también que integrar a los ingenieros de la industria que ellos conocen cosas de la nueva tecnología que nosotros no conocemos y eso hay que incorporarlo. Entonces la directiva que publicó Europa en el año 2013-2014 hay que implementarla y eso va a ser bastantes años. No es un proceso de que en un año producimos legislación y en el otro año la aplicamos, necesitaremos probablemente muchos años. Pero contaremos con la industria, contaremos con el trabajo el equipo y contaremos evidentemente en una mejora de la formación. Yo soy optimista y creo que esa nueva tecnología se va a incorporar correctamente pero la industria hay que incorporarla también a los equipos de trabajo.